Acciones de resiliencia y sanación tras el huracán María a través de la ecología, la ciencia, las artes, la música, la literatura y el cine son el foco principal del Festival Ecológico de las Américas que se celebra como parte del Festival de la Palabra en San Juan. Con nosotros Irene Vilar, fundadora del Festival Ecológico de Denver y Néstor Torres, músico y ganador del premio Grammy, quienes nos honran con su presencia y que participan de esta serie. Qué bueno, qué bueno verla. Esto lo hace tiempo. Hace unos añitos que no he estado por acá, pero contentísimo de estar acá en Puerto Rico. Yo tengo discos tuyos, todavía tengo el CD que ahora se baja, pero también se pueden bajar. Eso es así, pero yo entiendo que tú también tienes de cuando era vinil también. Sí, no, no, no. Me contaban que era cómodo, pero no voy a hacerlo ahí. ¿Sabes por qué no los tengo? Choteado, choteado. No, no, no los tengo porque hay que cuidar la ecología, hay que cuidar el ambiente y por ahí viene este festival, ¿verdad? Así es, estamos así, esto es un junta histórico. El Festival de la Palabra en su noveno año está dedicado a la diáspora puertorriqueña, esos seis millones en la patria ambulante que anda por ahí regada. Y ahí vengo yo, que hemos hecho una alianza con María Santos Febre, gran gestadora cultural, y estamos trayendo el Festival Ecológico de las Américas de Denver, fusionándolo y dando todo el programa de ecología en el Parque Luis Muñoz Rivera. Pero ahí va a ver como que de todo un poco, porque Denise mientras leía yo decía, pero es una actividad que hay que asistir. Sí, eso es increíble. Es un festival cultural. Total, es cultura y ecología, casadito. Oye, qué bien. Y la música, obviamente, Néstor va a estar allí con su... Mira, tenemos el músico más grande que apareció a Puerto Rico. Bueno, no de los más grandes, pero yo sé haber contribuido en algo y Irene Vilara está haciendo un trabajo muy importante por muchos años fuera de Puerto Rico, llevando el nombre de la isla en alto y con la gestadora ecológica. Cuando ella me llama y me dice de este evento, de hecho, yo estoy supuesto a estar en... Bueno, voy a estar en Puerto Rico de regreso el 24 de noviembre con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, que vamos a estar presentando un concierto compuesto para mí por el maestro Mariano Morales. Mira qué bien. Está dirigido por nuestro querido Guillermo Figueroa. Y bueno, pero cuando me dice, Irene, está pasando esto y tienes que venir, yo tengo que estar aquí. Y de hecho, es mi segunda visita a Puerto Rico desde julio, que tuve la oportunidad de estar como artista en residencia en algo de la Fundación Banco Popular que se llamó Aceleración Musical. Y a todo se reduce el hecho de que Puerto Rico tiene una oportunidad de un gran renacimiento. A partir de María, que no puedo empezar a imaginarme lo que...